Arrollador, abusó esta noche en el Madison Square Garden Bendición hermano, háblale a ese público que te admira, que te aplaudió Vete a usted una forma de ser presente esta noche en el Madison Square Garden Oye, gracias por el apoyo, siempre una bendición cantarle a ustedes Contento de estar aquí en Nueva York, por lo tanto de estar en Madison Sabes que es una sala de pico de vestir Y contento de dar apoyo al público en el show dominicano En el show dominicano, en el show dominicano, en el show dominicano Y en el show dominicano, en el show dominicano, en el show dominicano Que bueno, la mega punto com, de aquí para allá con el paichá pega tigera con el paichá La gente está rariando todos los discos Los colocamos todas las tardes en la mega En el show que hacemos juntos a Neyro Mato, el paichá, el juqueo Dos, tres, cuatro veces nos sale diariamente La gente reclamando y está en tu mejor momento O sea, sí, gracias a Dios No me siento detenido ni mano Si no, yo no voy ahí llegando, 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 llegando Que bueno, ¿tu nombre de qué era, cocañera? Coco Por acá, por acá ¿De dónde nació el Coco? Muera Así mismo Mi nombre es mi papá Polina El Coco Muera El tema que más te identifica, que más te identifica Gracias hermano, bendición Un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!